Ni la instalación de cámaras de seguridad en los postes de luz, realizada por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, ha funcionado. Los delincuentes continúan burlándose de las autoridades y los delitos están a la orden del día. Después de haber instalado la cámara, hubo un homicidio ahí en el callejón La Asunción, conocido vulgarmente como el callejón La Apuñalada. No lo veo al fin de que, como había dicho anteriormente, el exministro de Relaciones Interiores, que la persona se ubicara inmediatamente por esa cámara. Roban, atracan, matan, puñalean dentro de los negocios. Aquí han cometido como tres robos. Todavía no ha mermado, todavía sigue el índice directivo. Muy frecuente siempre se escuchan tiros, robos, la gente grita por atrás. Si funciona, aquí no se han visto los beneficios del funcionamiento de las cámaras. Comerciantes aseguran vivir en un toque de queda luego de las seis de la tarde. Denuncian la falta del patrullaje policial. Es inseguro aquí a las seis de la tarde. Ya como la luz va prendiendo a las siete de la noche, mami, muy oscuro. Los habitantes de la parroquia El Recreo se mostraron frustrados, pues ni el hecho de que varios altos funcionarios vivan por la zona ha bajado los índices del delito.